Tras la aprobación de la ley para apoyar a los contribuyentes y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por el COVID-19, tres de los ayuntamientos en la zona sur del país lo aprobaron ya el plan de moratoria y otros tres aún lo tienen en estudio. Así se detalla un informe dado a conocer por la Unión de Gobiernos Locales. Ya está aprobado en las municipalidades de Pérez Celedón, Cotobrus y Buenos Aires, mientras que aún están en estudio en los ayuntamientos de Osa, Golfito y Corredores. Este plan es según lo que se vive en cada cantón, donde se contemplan opciones como flexibilidad en pago de los impuestos, como son las moratorias, posibles reducciones por tarifas de arrendamiento en mercados municipales, arreglos de pago y la nueva figura de la suspensión temporal de la patente. Es importante recalcar que es decisión de cada municipalidad aplicar las moratorias y definir los plazos para implementar las opciones establecidas en la ley.